Arrancamos ya esta retaguardia, arrancamos este viernes, último día de la semana, viernes 14 de abril de 2023, y lo hacemos hoy con la satisfacción de traer a un invitado muy especial, a Carlos Mazón, que es el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y candidato del Partido Popular a la Generalitat, a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, Eurico? Un saludo desde la Comunidad Valenciana a todos vosotros. ¿Cómo estáis? Qué maravillosa, qué maravillosa tierra, qué ganas tengo de volver a Valencia, con el cariño que le tengo yo a Valencia y con la cantidad de amigos que tenemos allí. Carlos, Valencia, siempre una comunidad puntera. A la cabeza de España siempre lo ha sido, motor económico y motor también político y un auténtico ejemplo social e institucional y que, desgraciadamente, en los últimos años, por causa del desgobierno socialcomunista, nacionalista, pancatalanista, en fin, esa ensalada que preside o malgobierna el señor Chimo Puig, pues ha sufrido una notable pérdida, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de la imagen, a vida cuenta de la cantidad de escándalos que acumula. Hay más de una decena de altos cargos, directores generales, imputados. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo primero que va a hacer Carlos Mazón si los valencianos, que no me cabe duda que se la darán, le dan su confianza, y a partir del 29 de mayo es el próximo presidente de la Generalidad Valenciana? Pues conquistar la ambición y el liderazgo que merece nuestra tierra. Yo creo que es bastante certificable, acreditado, que cuando la comunidad valenciana está tirando de España, cuando está en la locomotora, cuando ha estado generando y ha estado innovando, a España le ha ido bien, no solamente a Alicante, a Valencia y a Castellón, sino que le ha ido muy bien. En estos momentos la comunidad valenciana todavía es por la que entra y sale el 48% del import y exportaciones de toda España. Pero la comunidad valenciana duerme, la comunidad valenciana está adormilada, no solamente por unas políticas internas, sino por unos datos que nos están haciendo que parezca que nos tengamos que conformar con muchas cosas. Durante estos años de Chimo Puig y esa coalición de coaliciones, que no tripartito, sino coalición de coaliciones, dentro de Compromís hay tres partidos, está el bloque nacionalista, pero dentro de Podemos también está Esquerra Unida, donde está nada menos que Esquerra Republicana del país valencián o el Partido Comunista Úrico del país valencián. Todos esos partidos juntos, junto con el Partido Socialista, que se declara federalista y de alma republicana, son los que han conseguido que nuestro Producto Interior Bruto pase de ser el tercero de España a ser el cuarto. Nunca habíamos bajado de esa tercera posición, o que tengamos el déficit más alto de toda España, o que tengamos la mayor deuda con esa gran losa para las generaciones que vienen de toda España, o que se haya bloqueado la ampliación del puerto de Valencia, que es algo tan importante, o que nos estemos quedando sin el agua que merecemos para toda nuestra huerta, que como todo el mundo sabe, junto con Murcia, pues es la huerta de Europa, no solamente la huerta de España, o con una presión fiscal, un infierno fiscal, en el que todavía sigue vivo el impuesto de sucesiones, que es el impuesto a la muerte, en el que se paga el impuesto a la renta con mayor presión fiscal de España, tenemos la peor competitividad fiscal de toda España, y tenemos, como todo el mundo sabe, un purusés catalana en marcha gracias al nacionalismo pro-catalanista en la Comunidad Valenciana. Lo tenemos en la educación, lo tenemos con los que tienen a funcionar el lingüístico, lo tenemos con asesores lingüísticos a dedo, vigilando qué idioma hablan nuestros hijos en las escuelas, y tenemos unas energías paradas, tenemos un plan de renovables parado, toda España, si te avanzan en energías renovables, menos la Comunidad Valenciana. ¿Cómo puede hablarse de autogobierno si tu energía depende de fuera y no eres capaz de generar tu propia energía? Todo eso es el mapa en el que estamos y nosotros tenemos un plan para despertar, para ponernos en marcha, tenemos un plan para un cambio, y el vuelco político en la Comunidad Valenciana tiene que suponer el despertar social y despertar económico en la Comunidad Valenciana, todo eso adornado con unos servicios públicos muy deteriorados. La Comunidad Valenciana en estos momentos es un colapso absoluto, las listas de espera tanto para primaria como para especialidades son las más altas de España, más de la mitad de las ambulancias SAMU, por ponerte un ejemplo, más de la mitad de las ambulancias SAMU circulan en la Comunidad Valenciana sin médico, no están ni siquiera dotadas con médico, y el cambio de gestión en los hospitales, luchando directamente contra la colaboración público-privada, que en muchos departamentos de salud nos ha dado muy buenos resultados, pues ahora están todas las pruebas de especialidades, todas las intervenciones, en una Comunidad que ha sido la única región de toda Europa, condenada cinco veces por los tribunales por desproteger a todo el colectivo sanitario. Este es el mapa. Ese es el mapa de Valencia. Hay, por tanto, dos ejes vertebradores, por lo que nos está contando Carlos Mazón, en el proyecto del Partido Popular para devolver a Valencia al lugar que se merece. Uno, muy claro y evidente, la bajada fiscal. Hemos hablado, ha hablado Carlos Mazón, de la supresión de ese anacrónico impuesto de sucesiones y donaciones y un plan muy ambicioso que tenéis para rebajar el 50% de los tramos autonómicos del IRPF. Ese es un pilar, el pilar fiscal. Segundo pilar, el pilar sanitario. En Valencia, como bien nos explica Carlos Mazón y como sabemos todos los españoles, la sanidad es muy importante, por supuesto, en todo el territorio nacional, pero también en la comunidad valenciana es, como diría Pablo Iglesias, es un maldito escándalo esto que nos cuenta de que hay cinco condenas, nada menos que cinco condenas a los responsables sanitarios valencianos por desatención a los médicos durante esa desgracia sanitaria que padecimos. Y que, bueno, pues hay comunidades como Madrid que las listas de espera prácticamente han desaparecido. Y Valencia, los valencianos no merecen menos, Carlos. Mira, por ponerte un ejemplo, en el Departamento de Salud del Sur de Alicante, el Departamento de Torrevieja, después del cambio de modelo de gestión por la ideología, que es lo único a lo que obedecen estos señores, pues una colonoscopia ha pasado de tener un tiempo de demora de 70 días a 350, prácticamente un año. Una colonoscopia que, entre otras cosas, tiene la ventaja de ayudarnos a prevenir el cáncer de colo. Esto es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo con los servicios sociales en la comunidad valenciana. No había lista de espera para las personas mayores, para su inclusión en las residencias, su centro de la tercera edad, y ahora hay 25.000 personas en lista de espera. No había lista de espera para acceso a una vivienda. Y ahora estamos en más de 30.000, porque durante ocho años, entre Podemos y Chino Puig, han sido incapaces de poner en marcha una sola vivienda pública, una sola vivienda pública en ocho años, que se dice pronto. Hay que dedicarse a no hacer ni una sola vivienda pública. La educación pública está absolutamente politizada. Esta es la realidad en la que tenemos. Y sí, claro que tenemos también que despertar fiscalmente. Es fundamental, porque para poder ingresar más, es al revés de como piensa estos. Para ingresar más necesitamos más gente activa. Y para tener más gente activa hay que darle aire a, por ejemplo, 360.000 autónomas y autónomos que tenemos en la comunidad valenciana. Porque es una tienda de mucha micropime, de mucho autónomo, que se levanta todos los días. Como bien sabe, todo el mundo es muy innovadora, es muy comerciante, es muy de ponerse... Eso lo llevamos en los genes. Y si tenemos un tapón fiscal para eso, vamos a tener muchos problemas. Por eso estamos hablando de cuota cero. Por eso estamos hablando de nuevas deducciones y desgrabaciones fiscales para los autónomos. Por eso estamos hablando de reducir el impuesto de la renta, sobre todo a los salarios más bajos, que son los que necesitan un mínimo nivel de consumo. Fíjate cómo está la cesta de la compra, que parece que no es importante. O fíjate cómo está la luz, cómo están las hipotecas. Ahora ha empezado el plazo de la renta. Y la gente cada día está más ahogada. Cada día lo tiene peor para llegar a fin de mes. Por tanto, esa recuperación fiscal para ayudar a levantar la presiana es fundamental para que haya mucha más gente cotizando. Y, por tanto, podamos garantizar los servicios públicos. Todo esto, claro, pues durante todo este tiempo tendremos que poner en marcha un gran programa de vivienda pública. Más de 10.000 viviendas de protección oficial con la adecuación de los módulos públicos. Sabemos que podemos poner en marcha, si hay un vuelco, si hay un cambio en la comunidad valenciana. Sabemos que somos capaces de devolver la capacidad de elección a los padres para el sistema de libertad, de educación, porque son ellos los que tienen que decidirlo. Y no Chimo Puig, ni Compromís, ni Podemos, ni el Partido Comunista del país valenciano, que son los que están en estos momentos cuestionando las cosas. La comunidad valenciana tiene grandísimas posibilidades. Yo no hablo mal de la comunidad valenciana, hablo mal de su gobierno. Porque lo que sí que da mucha gente con ganas de ponerse... ¿Cómo es posible que el mayor puerto de España, el cuarto de Europa, después de 8 años siga teniendo bloqueada su ampliación? Cuando tenemos la gran suerte de ser una tierra bien conectada y tenemos grandes posibilidades. Por eso yo digo que el cambio, que el vuelco que necesita España va a empezar en la comunidad valenciana. Tiene que empezar aquí. Es aquí donde podemos dar eso y es donde podemos recuperar una influencia, un liderazgo, porque sabes que aspiramos a ser líderes colaborativos, no invasivos por nadie, ni separatistas, ni independentistas de nada. Porque aquí somos muy valencianos, pero aquí somos muy españoles, ahorita, y queremos referenciar España y queremos ponernos en cabeza de España porque sabemos que va a ser bueno para España. Porque un motor tan potente como la comunidad valenciana con esas hélices a toda velocidad, esto significa un gran paso para España. Gran parte del cambio que nos necesita España tiene que estar impulsada la ciudad valenciana, que es una comunidad de más de 5 millones de personas, con tres provincias muy dinámicas, muy industriales, muy turísticas. Y muy abiertas, ¿no? Así es. Tres provincias que conocemos muy, muy, muy bien. Valencia, Alicante y Castellón, esa maravillosa costa del Azar, esas maravillosas playas valencianas. De Valencia como ciudad, ¿qué les voy a decir? Yo tuve una época, igual que aprendí perfectamente gallego, estaba dispuesto a aprender valenciano, porque tuve una época en la que valoré seriamente, no hace más de una década y media, en trasladarme a Valencia, a vivir y a trabajar. Fíjense si yo era un enamorado de Valencia. Aquí no se habla mal de Valencia, que es una tierra maravillosa. Se habla mal de un gobierno que ha malbaratado un caudal y un potencial absolutamente increíble. Y es lamentable, pero tenemos que hablar, Carlos Mazón, de escándalos. Escándalos de los que ha estado completamente salpicado todo el segmento de tiempo que ha mal gobernado la izquierda presidida, o así, que diría un clásico, por el señor Chimo Puig. Creo que hay más de una decena de altos cargos que se dice pronto imputados en distintos escándalos de corrupción. Por no hablar, que lo hemos hecho en los medios libres, como periodista digital, hasta la saciedad de todos los escándalos, casi me da auténtica repugnancia el entrar en detalles o el recordarlos, que han tenido mucho que ver con la vicepresidenta, que lo fue hasta hace pocos meses, del señor Chimo Puig, con Mónica Ultra. Y todo eso, desde el punto de vista de la imagen pública y de la imagen política, es nefasto para una gran comunidad como es la comunidad valenciana. Una de las principales cuestiones, por tanto, que tendrá también que abordar Carlos Mazón cuando llegue a la presidencia de la Generalitat, si los valencianos le otorgan su confianza, es esa regeneración y esa limpieza de la vida pública para volver a dar brillo a Valencia. Fíjese, Eurico, tan pronto como Chimo Puig volvió a la Generalitat valenciana, porque Chimo Puig lleva 40 años ininterrumpidamente, ininterrumpidamente 40 años en un cargo público. Yo estaba tomando la primera reunión en el año 83 y Chimo Puig ya estaba de asesor del jefe de la Generalitat valenciana, por aquel entonces, Joan Lerma. Bueno, pues tan pronto como volvió Chimo Puig, esta vez como presidente de la Generalitat, su hermano comenzó otra vez a facturar con la Generalitat valenciana. Ahora mismo está imputado por cobrar irregularmente más de un millón y medio de euros de la Generalitat valenciana y ha llegado a estar incluso condenado, repito, condenado, por organizar un cártel de empresas, según dicta la resolución, para cobrar irregularmente concursos públicos de la Televisión Pública Valenciana. No, no solamente tengo que decirles, no es que sean más de una decena, son más de una veintena los imputados e incluso condenados que están ahora mismo de altos cargos en la Generalitat valenciana. Catorce de ellos por presuntamente tapar el escandaloso y vomitivo caso del abuso a una menor por parte del marido de Mónica Oltra en un centro de Mónica Oltra, de la propia consellería. Sin ir más lejos, Eurico, la directora general del menor en la comunidad valenciana, que es la que tutela a los menores, está imputada y sigue en su puesto por tapar abuso a una menor y es la que cuida de los menores tutelados en la comunidad valenciana. Como ella, crece más. Pero tenemos imputados de mucha naturaleza. En el director general del agua, el del agua en la comunidad valenciana, está imputado por delito medioambiental dos veces y sigue en su puesto. Fíjense ustedes si necesitamos agua en la comunidad valenciana la situación en la que está. Y tenemos a otro imputado, en este caso el compromiso, que es el que firma las subvenciones al hermano del presidente de la Generalitat. Más de un millón de euros, casi un millón y medio de euros, al hermano del presidente de la Generalitat. Y por si fuera poco, ahora nos estamos enterando a través del caso Azud, que todas esas desaladoras que el gobierno de Zapatero hacía, supuestamente, estaban financiando y han financiado durante décadas y regularmente, no solo el Partido Socialista Valenciano, sino las propias campañas de Chimo Pus, acusaciones ante las que no ha dado ninguna explicación, ninguna comparecencia, se ha negado a hacer una comisión de investigación y parece que aquí nos tenemos que conformar con un gobierno que tiene estas características. Y yo lo que digo es que el vuelco es necesario porque, en fin, esto de la transparencia, decir que uno es transparente y luego tapar todas estas cosas, no responder por todas estas cosas y no dar la cara y no dar ninguna explicación por todas estas cosas, pues es una contradicción que aquí la vivimos todos los días y conviene que se sepa porque la gente va a tener que tomar una decisión sobre si continuemos así, con este conformismo, con esta falta de inversión y con estas situaciones tan irregulares por si realmente el vuelco es posible, ponemos en marcha el cambio a la comunidad valenciana, bajamos los importos a la gente, ponemos a trabajar a la comunidad valenciana y la ponemos en marcha. Esto yo creo que es de lo que va dentro de unas semanas algo tan importante como un gran mensaje a la comunidad valenciana que debe de ser un gran mensaje a España. Las perspectivas, Carlos Mazón, por la información de la que disponemos, las encuestas, los trackings electorales que se hacen, bueno, se hacen permanentemente pero más en época de pre-campaña y posteriormente ya en los 15 días claves donde en cada lugar pues se juega todo o nada. Digo que los datos son bastante favorables porque, bueno, pues una buena parte, una mayoría, una gran mayoría de valencianos quiere un cambio, está dispuesta a un cambio, incluso gentes que no eran tradicionalmente votantes en este caso del Partido Popular pero que consideran que las cosas han llegado a un punto sin retorno. Has citado el caso Atut que es uno de los escándalos de corrupción y que lo va a seguir siendo porque desgraciadamente en España estas cosas vamos tardando en conocerlas, un segmento que dura años. Uno de los casos de corrupción más importantes del cual conocemos solamente la punta del iceberg y del que algún día alguien, como tú bien dices, Carlos, aparte de dar responsabilidades políticas tendrá que dar también responsabilidades judiciales porque están implicados al más alto nivel. Hemos hablado del hermano del presidente de la comunidad. Es que es muy grave. Es muy grave todo lo que aparece y lo que es grave es que nadie haya salido a desmentirlo. Es que nadie haya salido a desmentirlo. Es que si un medio de comunicación o varios medios de comunicación publicaran que mis campañas me las paga una empresa concesionaria de desaladoras del gobierno de España, yo ejercería el derecho de rectificación, me querellaría contra ese medio de comunicación, saldré inmediatamente a desmentirlo si es que no es verdad. Pero aquí nadie ha salido ni a desmentir, ni a ejercer el derecho de rectificación, ni a dar ninguna explicación, ni a corregir absolutamente nada. Y esta es la situación que tenemos hoy. Y claro, el escándalo de un día tapa el escándalo del día anterior y parece que ya nos hemos olvidado. Este asunto está ahora mismo con informes de la Guardia Civil, se están abriendo imputaciones, el tema se está empezando a instruir y para esto no pasa nada. Cuando, en fin, en otros momentos, ya sabe usted todo lo que se dijo de algunas personas muy importantes del Partido Popular que al final resultaron que ni eran corruptas, ni eran culpables. Eran inocentes y nadie y nadie les ha devuelto ni les ha restituido todo el daño que sufrieron en su imagen y en su honor, lo cual es una auténtica vergüenza. Bueno, alguna como Rita Barberá ya ni siquiera está aquí para recibirla por parte de la gente. Así es. En fin, es un asunto del que, bueno, como todos, nos han entristecido mucho y merece la pena recordar lo que se ha llegado a decir y hacer contra algunas personas que ahora ni siquiera son capaces de desmentir un comunicado de primera mano que les acaba de irregularidades gravísimas. Esta es la situación. Yo, insisto, la comunidad tiene muchas posibilidades. Es que no hay que conformarse con esta situación. es que la comunidad valenciana puede volver a ponerse delante del trampolín, a saltar y a empujar y a impulsar. Es que tenemos mucha capacidad. Es que es una gran tierra y perdone que se lo diga a uno de aquí, que a lo mejor tiene menos valor, pero todo el mundo sabe las capacidades que tiene la comunidad valenciana. Todo el mundo sabe lo que significa Castellón y su cerámica si conseguimos apoyar la cerámica más importante de Europa. Todo el mundo sabe las posibilidades que tiene Valencia con su huerto, con su sector automovilístico y todo el mundo sabe del potencial turístico también de la provincia de Alicante, cuya diputación tengo el honor de presidir en estos momentos ya por poco tiempo. Por tanto, estamos hablando de tres territorios muy importantes para España, que tienen mucho que decir y que quiere pisar fuerte en beneficio de todos. Así es. Terminamos, don Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato de la misma formación política del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad. Terminamos, como empezamos, digo, dos medidas, dos medidas que tendría, que tendrá, que tomará usted en horas 24 y en horas 48 en cuanto ocupe formalmente el despacho de la presidencia de la Generalitat y que Valencia y los valencianos necesitan como el aire que respiran. Permítame tres. Tres. Bajada de impuestos para garantizar los servicios públicos y incentivar la actividad económica, aumento del presupuesto de la sanidad para convertirla en una sanidad eficaz y libertad educativa para las madres y los padres y los niños en la Comunidad Valenciana. Esas serían las tres primeras. Pues las tres puntas de lanza de Carlos Bazón de la oferta programática y de la oferta electoral del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido todo un honor el tenerle, el tenerte en Periodista Digital. Cuídate y mucha suerte porque quedan muy pocas semanas y desde luego los valencianos merecen un cambio y todos los españoles, el resto de España que contemplamos con admiración a la Comunidad Valenciana nos alegraremos de ello. Te envío un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Mucho amor. Gracias.